¿Qué tal amigos? Como dice el título del video les traigo la review de la figura de Seth Rollins, Basic Serie 42. Vamos a ver primero que nada el empaque. Como pueden apreciar el empaque tiene el logo de la WWE en el lado izquierdo, puede ver una foto del luchador en el lado derecho. Y en el frente obviamente se puede ver a la figura en sí en el blister. Y en la parte de atrás podemos ver de nuevo al luchador, podemos ver las figuras que conforman esta serie y finalmente podemos ver los logos de WWE y de WWE Network. Esta es una figura antigua para los que no se vean por el tema del empaque que tiene otro colorado, ya que es de la serie 42. Así que si se ve un poco diferente a los de ahora es básicamente por eso. Ahora vamos directo a la figura. Vamos directo por el rostro. Como pueden apreciar está más o menos. La realidad es que a mí no me gusta mucho. Se ve muy raro. Tiene una nariz bastante grande, me recuerda a Triple H. Y no me gusta para nada la figura en lo que respecta a su rostro. Todo lo demás sí, después lo vamos a ir viendo. Se me hace raro, no sé ustedes si lo están viendo ahí bien. Se me hace muy raro. El pintado de los ojos quedó más o menos. El lado derecho quedó más arriba que el lado izquierdo. No sé, se ve muy raro. El pintado de la barba quedó un poco mal porque la boca se ve un poco negra. Así que quedó más o menos la figura. Y encima la frente está como manchada. No sé por qué, no se va a ver obviamente por la luz que tengo acá al lado. Pero está manchadísima. Todo lo demás, lo que respecta al pelo, me gustó mucho. Este esculpido, muy realista, me gusta bastante. Y el detalle de que se vea la oreja de los dos lados queda genial. Eso la verdad es que es un muy buen detalle por parte de Mattel. Pero en sí el rostro de verdad es un asco. No me gusta para nada. En lo que respecta al cuerpo de la figura podemos ver que está cubierto por el chaleco de The Shield. Que es lo que más me gusta de esta figura. Se ve también, como digo, muy realista. Está muy bien esculpido. Tanto los bolsillos como las tiras que tiene acá enfrente. Y en la parte de atrás también. Acá tiene dos tiras, acá se puede ver que tiene como hilos sosteniendo todo el chaleco. Y eso es lo que más me gustó de esta figura. Lo único malo es que me hubiera gustado que se pudiera sacar el chaleco. Pero como digo, no tiene mucho detalle. Me gusta el esculpido nada más. Y tiene el logo de The Shield justo en el lado derecho. En lo que respecta a los brazos, son brazos normales. Sin ningún detalle ni nada. A excepción de las manos que están pintadas de negro para simular que tienen los guantes puestos. Siguiendo de la cintura para abajo, esto es lo que más me llamó la atención y es muy gracioso. Y es que justamente los pantalones son reutilizados. Esta figura tiene una reutilización, la cual ya lo dije, son los pantalones. La reutilización es bastante notoria si lo comparamos con la figura de Roman Reigns. Ya que es literalmente el mismo molde. Me vino igual, exacto. La pierna derecha está doblada. Como la figura de Seth Rollins. Acá pueden ver, está doblada. Es genial. Usaron el mismo molde y encima con el mismo error. Yo no puedo creer que no lo hayan arreglado. Pero bueno. Eso. Son el mismo molde. Y aunque sea un molde reutilizable, me gusta mucho. Más que nada porque tiene bastantes detalles buenos. Ahí se pueden ver los dos bolsillos que tiene en la parte de atrás. Se puede ver los bolsillos que tiene a los lados. Y nada más, me gusta mucho el esculpido. Es que se ve muy realista. Y las botas son simplemente botas de negro. Así que no tiene mucho que decir. Como ven, esta figura es muy simple. La realidad es que no tiene casi nada nuevo. Creo que lo único nuevo es el headscan. Que es horrible. Pero lo que más quería mostrarles es que ya reutilizaron este pantalón en la figura de Roman Reigns. En cuanto a articulaciones, como ustedes sabrán, esta figura es básica. Por lo tanto, no tiene tantas articulaciones. Pero la cabeza gira a 360. Pueden morsecer los lados muy poco. Y puede subir hasta acá arriba. Y puede bajar hasta ahí. Lo que respecta a los brazos, gira en 360. Hasta acá, bastante bien. Rotación de 360 en el bíceps. Un punto de articulación en lo que respecta al codo. Rotación de 360 en la muñeca. Y articulación de arriba y abajo que está muy rígida. En lo que respecta a la cintura, puede girar 360. Sus piernas se pueden elevar hasta acá. Bastante bien. Tiene un punto de articulación en la rodilla. La pierna puede irse hasta acá atrás. Y finalmente las botas pueden rotar 360. Y puede bajar y subir hasta ahí. Una figura muy simple. Con un attire que muchos quieren tener. La figura mide 17 centímetros. Acá la pueden ver con Roman Reigns. Y acá la pueden ver con Dean Ambrose. Y antes de darle mi calificación final a esta figura. Voy a mandarle saludos a todo lo que votaron. Por Seth Rollins, obviamente. Ya que les había dicho que el que votaba simplemente. Le mandaba un saludo. Obviamente la figura ganadora. Si no, no. Pero bueno, acá van los saludos a los que votaron por Seth Rollins. Un saludo a Alex WB. Es mi pasión. Isaías Ezequiel. AJ Animaciones. Andrés Rodríguez. Francesco Lord. Diego Silva. A Joel Cuenca Orozco. A Shen Mongue. No sé cómo se dice, perdón. A Danger WB. A Disfrutamos WWE. A José González. A Roberto Gamer YouTube. A Juan 300. A Javito Miranda. A El Pechuga 1-2-3. A Figuras WWE. Calisto Lemus. A Marla Suyapa. Aunque puso Sheraton Rolling. A Salvador Armisen. A The King Viper. A Arturo Cooper. A Chano 3-16. A Gabriel Rodríguez. A The Brian 007. A Valentino WWE 250805. A Claudia Victoria. A Lautaro Lucanto. A Dean Rollins WWE. A Doste M18. A Doste M18. Alejandro Golectin. A Ariel Figueroa. Y a The Demon Phenomenal. Esos son todos los que participaron en la votación. Así que muchísimas gracias. Acá tienen su saludo. A esta figura le doy un puntaje de 7 sobre 10. La verdad es que es una figura muy simple. Nada más la compré por el attire. Quería tener a una figura de Seth Rollins con el attire de The Shield. Ya que tengo a Roman con el attire de The Shield. Y quería justamente buscar una figura de Dean Ambrose con el attire de The Shield. Así que nada más la compré por eso. Nada más. Como digo, el headscan es horrible. Prefiero mil veces la versión Elite 37. Tiene un headscan que es muy bueno. Aunque tenga una frente que es como la de Sasha Banks. Es mejor. Mil veces mejor que este headscan que nos está dando Mattel en esta figura. En lo que respecta al cuerpo es muy simple. No hay nada nuevo. Creo que el chaleco es lo más nuevo que tiene. Y nada más. Después es una reutilización de los pantalones. Que la usaron en la figura de Roman Reigns también. Así que, nah. Eso. Es muy simple. 7 sobre 10. No es mal puntaje. Es buena. Es afable. Si no conseguís ningún Seth Rollins. Cómprate este. Con el attire de The Shield. Obviamente si querés uno con el attire de The Shield. Cómprate este. Y si no querés con el attire de The Shield. Tenés mil figuras de Seth Rollins. Basic. Elite. Lo que sea. En fin. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó se pueden suscribir. Dale like. Comentar todo lo que quieran. Les dejo mi podcast en el Facebook. Y les dejo mi Twitter. Que no lo sé usar todavía. Así que. No sé qué carajo poner. Si les gustó. Denle like. Y nada. Nos vemos en un próximo video. Acá la pueden ver con Roman Reigns. Ah no. Pará. Falta la regla. La concha. La lola. La boluda. Ah. Encima no tengo la regla ahora. La puta madre. Ya fue. Encima la figura mide siempre 17 centímetros. ¿Qué mierda pasa? Es una reutilización de un molde que ya habían usado anteriormente. Con Roman Reigns. Que ahora se lo voy a mostrar. La figura de Seth Rollins. La figura de Seth Rollins. La concha de tu madre. Es la segunda vez que se cae a este hijo de puta. Es la segunda vez que se cae a este hijo de puta.